Y creo que estamos experimentando un nuevo modelo en Carriopuerto para el futuro, construyendo, edificando una alternativa diferente, diferente, y lo tengo que ser claro. Si Morena persiste en seguir así como está, nosotros los carrioportes tenemos que preparar políticamente, ideológicamente, para combatir los rezagos que presenta Morena del sistema de partidos políticos. No estamos de acuerdo, sentimos que Morena debe mejorar aquí en la zona maya, y para eso nosotros nos debemos preparar, nos debemos preparar para lanzar una ofensiva propia de los carrioportenses. Si se pueden, digamos, incrustar en cualquier partido, por ejemplo, Morena, que es el partido ahorita del presidente Obrador, pues qué bien, yo reconozco al presidente Obrador como un gran estadista. Desafortunadamente, hasta dentro de su propio gabinete, hay reaccionarios. Reaccionarios, y esto, si hay reaccionarios en su gabinete, imagínense cómo están en los demás estados, en las presidencias municipales, en las gubernaturas y todo, no le están respondiendo al presidente Obrador. Entonces, en este sentido, yo soy, me declaro Obradorista, y no Morenista, eso que quede claro. Yo no soy Morenista, soy Obradorista. No es lo mismo. No es lo mismo, para mí no es lo mismo. No es lo mismo.